¡Ay, no! ¡Ya te robaron el regalo! Ya no importa, a ver, le voy a llamar a la policía Sí, por favor, venga, nos robaron nuestro regalo Buenas tardes, soy yo, soy Pepe Policia Pepe Rito A ver, dígame, ¿quién que robó el regalo? ¡Dígame! Pues dígame, ¿me tienes que decir? Ah, ¿no me vas a decir? Ah, bueno, pues, ya no, no nos vamos a ayudar No, 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 ya no, ya no lo quiero Carmen no me hizo nada ¡No hiciste nada!